El soldador, tiene 41 años y se llama Juan Marto, sigue peleando como cuando empezó con 20. Con esa misma ilusión ha cumplido este fin de semana la mítica cifra de 100 combates profesionales. Conocido como la avispa, ha sido seis veces campeón de España y dos veces del mundo en disciplinas de kickboxing y muay thai. Una estrella que ha sabido compaginar su carrera deportiva con su vida laboral. Dice que con su pasión no le da para vivir. Les presentamos a Juan Martos. Soy un trabajador, padre de familia, tranquilo. Y un hombre humilde. Tampoco me voy a imaginar nunca a dónde he llegado. Me lo dice 20 años atrás, Juan vas a ser campeón del mundo dos veces, seis veces campeón de España profesional. Te van a conocer por toda España. Y yo te hubiese dicho, no me lo creo. Lo increíble con ese palmarés es que su deporte no le sirva para dejar su profesión de soldador. Hemos cambiado los filtros y mira, voy ya negro. Trabajo mis ocho horitas, luego me dedico un par de horas a entrenar todos los días, cuidar de mi familia también, que tengo tres hijos. Y esta es la vida, la vida del trabajador. Un trabajador incisivo como una avispa, porque ese es su apodo. Y la clave para haber volado tan alto a sus 41 años es cuidar su salud. Voy de vacaciones con mis hijos y el igual salgo a correr, hago mi gimnasia en el camping, otros están ahí viendo cerveza, yo no. Cien combates lo avalan, en el último acabó casi como empezó. Parece que haya ido a bailar en vez de a pelear. Pues que siga el baile de la avispa y por muchos años.